Bueno, salimos por aquí, 20 centimazos, así despertamos hoy, se puede empezar, venga, todo el pueblo por aquí delante, muy buenas gente, es que pasa, hoy estamos aquí en un nuevo video, me encuentro aquí con Ángel, ya le conoceréis de otros vlogs que hemos grabado durante los años aquí en el canal, hoy nos encontramos aquí en la localización de Sella, esto que es Aragón, puede ser, estamos por aquí, pueblecito, no es tan pequeño como los que hemos visto, como hemos estado visitando las otras veces, tendréis etiquetas aquí en el canal para poder ver los vlogs de Codo, creo que hay alguno, de Artiedra también, que hay uno muy chulo, y nada, vamos a dar una vuelta, luego vamos a ir para el Barrecid, que vamos a estar haciendo una aventura muy guapa, y antes de que sigan pasando más coches, nos vamos. Hace un frío espectacular, estamos a 6 grados, pero es que lo peor no es que haga frío, sino que hace viento, y entonces te congela. Lo bueno de estos pueblos, de estos sitios, es que puedes ir por la carretera, no hay casi coches, no es nada comparable con las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, acompañarme, porque ahora vamos a ir a visitar esta casa, número 32, y veréis lo bonita que es por dentro. Veniros, veniros. Cuadro de luces, aquí puesto, un sofá, con bastante confort, salón de la casa, un poquito de armario, aquí tenemos un buen espejo, gente, siempre vlog saludable. Al ir delante ya tenemos los coches listos para iniciar la aventura, vamos a ir todos en caravana. Bueno, gente, llegamos al sitio. ¿Qué, Juan Carlos? ¡Olé! Vamos a hacer unos vuelos de tren por allí, por Albarracita, a ver qué tal, hace un poquito de aire y, bueno, puede ser algo complicado, pero no me pienso quedar sin las vistas, así que... Repite, por favor. Houston, tenemos un problema. Perdemos potencia en el circuito principal B. Tenemos mucha actividad propulsora, Houston. Se me acaba de chocar el puto dron aquí arriba. ¿No está más cerca de ahí? No, tira por ahí arriba. ¿Pero es aquí? El otro lado, pero te puedo sacar por la ruta. ¿Más arriba o recto? Recto. Puto Mavic, tío. Resbala de la polla, tío. Puto desnivel. Ahí abajo está Ángel, todo lo que estoy subiendo. Musgo como este por todos lados. Espero encontrarlo, eh. Allá abajo tenemos los coches aparcados. Tío, me caigo aquí y me reviento. Señores y señoras, Mavic Air. No está roto. Tenemos el Mavic. No os podéis imaginar dónde estoy. Toda la gente por ahí y yo aquí, en las rocas. Muy peligroso. Pegado a la pared. ¿Veis la pendiente, no? O sea, me imagino que en cámaras aprecia. Acabo de bajar con el Mavic. Media montaña. Una locura porque habían unos caminos llenos de musgo. Todo resbalaba un montón. Ha roto esta pala de aquí. El gimbal está bien. La cámara del dron, que es lo más importante, está bien. Al final han partido dos. Las cambiaré todas. Mirad aquí también. Un arañazo de guerra. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy vivo. Nos estamos acercando a esta muralla. Cómo sube la montaña. Tenemos por aquí delante, campanario de aquí. Esta torre. Muy guay. Estamos subiendo por este caminito de aquí. Caminito de grava. Está un poco escarpada en la montaña. Se me va a caer todo. Qué difícil esto. Mirad qué pasada las pedazas de vistas que tenemos. Mirad cómo tira por ahí esa muralla. Está de locos por eso, ¿eh? De locos. Hemos salido por aquí. Y mirad el muro. Cómo protege todo esto, que es una locura. Leave my heart away. Leave my heart away. Leave it to the other girls to play. For I've been a tenterance too long. Yes. Give me a reason to love you. Cuenta aquí qué es lo que vamos a hacer ahora. Qué vamos a hacer en búsqueda de qué estamos. De comida. Ay, no, por aquí con vergüenzas. Estela también. Esto ya me suena a haberlo hecho alguna vez, ¿eh? Por aquí tenemos la mesa limpia. Como no. Todas las sillas que hemos encontrado. Han metido ahí un queso, madre mía. ¿Cómo? Pero... Bueno, chicos, siento bastante interrumpir estas bonitas vistas, pero tenemos que seguir con la exploración, tenemos que seguir con la aventura. Así que, Ángel, vamos para allí. Mirad cómo vamos de abrigados. Vamos todos por aquí bien tapaditos. Hace un frío increíble. Vamos a seguir con el road trip por aquí. Mirad la luz, qué bonita que está. Estoy subiendo en lo alto de un castillo que hay por aquí. Tiene pinta de que van a haber unas vistas espectaculares. Las vistas que tenemos, las murallas que hemos subido antes, que en la antigüedad protegía al pueblo. Dijeron, ¿por dónde nos pueden venir? Por allí, ¿no? Pues eso sí que es lo primero que veo en mi vida. Una muralla y punto. La primera ley de la defensa es que el de arriba es el que defiende. La segunda ley de la defensa es que el de arriba es el que defiende. La segunda ley de la defensa es que el de arriba es el que defiende. La segunda ley de la defensa es que el de arriba es el que defiende. Hasta aquí el vlog, hasta aquí este vídeo para la racil, ahora hemos vuelto aquí al apartamento, estoy aquí con Ángel. ¿Estoy con Ángel? Le digo, buenas. Yo qué sé, yo qué sé. A ver, a ver, vas a decir eso, y yo digo, o sea, ¿qué has dicho tú? ¿Has dicho de que estamos aquí? Nos conocemos desde que éramos pequeños, él es de Madrid, yo soy de Barcelona, y hacemos una quedada una vez al año con nuestras familias, y qué menos que registrarlo para un futuro verlo. Al final, tío, yo cuando te veo en ese vídeo comiendo comida militar, era más pequeño, o ahí con las multiherramientas. Sí, sí, a mí me encanta. A ver, a lo mejor lo ves y dices, hostia, tío, qué pequeño, qué mal, no sé qué tal, pero al final ahí está la gracia, ¿no? Claro, te lo recuerdo. En un mes nos vamos para Nueva York, que va a ser una locura. Y nada, gente, es que nos vemos bien pronto. ¡Chao! Se ve bien fresco, ¿eh, aquí en el sofá? Te lo tomas con mucha calma, pero es que no te lo tienes que tomar así, porque es que como no te lo lleves al día, va jodido. Y además te lo va a gustar, ¿eh? Vale, guiame. Tu carreta es jodida, ¿eh? Y nos ponemos bellísimos para ahí. Nos ponemos bellísimos para hacer fotitos. No, era un chico, que tenía que venir la chica. Te vemos en grande, ¿eh? No te vemos en un móvil, ¿eh? Te vemos aquí... Mira, ven, ven, mira. ¡Hola, gente! Eh, Diego Pérez. No, no, tira, tira tú. Suscribiros, darle like. Voy a poner otra, ¿eh? En la calle Augusta, el tu padre. ¿Vale? ¿Qué, Juan Carlos? ¡Olé! ¡Hélo! ¡Muy!